Ahora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Navarro renace, Fushy Trabón y Janina Tolosa. Janina y Fushy están con nosotros. Me impresiona la producción de Fushy, que es mucho más. Mirá el ruido de fondo que hay. Janina está allí desde hace un rato, tranquila, solita, sin acompañamiento. Pero Fushy tiene una producción en derredor que lo quiere posicionar. Hola chicos, un gusto saludarlos. Buenos días. ¿Qué tal Alfredo? Buen día. Hola, buenos días Alfredo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Alfredo. Muy contentos. Bueno, me alegra verlos y a partir de eso, de muy contentos, tiremos de la piola, que es lo que se viene. Se viene, digamos, como te dije, estamos muy contentos. La verdad que estamos en una recta final, quedan pocos días para el domingo. Y la verdad que con mucha alegría y la verdad que es impresionante la recorrida que hemos hecho. Hemos podido recorrer los pueblos del interior, todo Navarro. Y la verdad que es muy positivo. Los vecinos nos han dado mucho aliento, así que eso es muy positivo. ¿Por dónde va, Fushy, por dónde va, Fushy, la idea de que los vecinos los apoyen? ¿Qué es lo que están buscando detrás del voto hacia ustedes? Y yo creo que hoy ya, por un lado, este espacio es más amplio, ¿no? Pero, digo, hablando desde la UTEP, es como que la gente nos reconoce desde ese lado. Y hoy valora mucho nuestro trabajo, sabe que estamos generando trabajo, que estamos produciendo alimentos sanos, alimentos orgánicos. Y bueno, nos reconoce desde ese lado y también como un vecino más, ¿no? Yanni, justamente hablando de trabajo, de producción, pues tenés a tu cargo un área muy importante que tiene que ver con las producciones del interior del Partido de Navarro. Contanos de esa experiencia y cómo se incrusta esto en esta realidad que ustedes quieren ir modificando. Sí, así es, Alfredo. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la localidad del interior, Mariana, Moya y Meira. En esta realidad es también la matriz productiva, que los vecinos de cada localidad pueden abastecerse de la huerta de los compañeros. Aparte de la huerta, tenemos también lo que es el vivero forestal, que parte del vivero que estamos haciendo acá en Navarro, se está trasladando allá por el tema de tierras. Navarro, la realidad. Vos hablás de cambio en la matriz productiva, lo cual por ahí no dice nada, pero que tiene una significación muy profunda y muy determinante a la hora de describir el futuro. Sí, porque nosotros trabajamos sin agrotóxicos, estamos con la bandera de la agroecología, entonces eso es muy importante. Por ahí de pronto el vecino no toma conciencia de lo importante que es hacer la lechuga en tu casa y consumirla y que no tenga ningún agregado de agrotóxicos, sino el valor agregado que le da de consumir un alimento sano. ¿Cuántas personas están involucradas en este proyecto desde el interior? Tenemos entre 20 y 25 vecinos en cada localidad. En cada localidad, bien, es un número muy importante. Fugie, en tu área, ¿qué es lo que vos estás impulsando desde esta candidatura? La verdad es que, digamos, nosotros hemos armado con todo el grupo de trabajo de Navarro Renace, que ese nombre nació en esta campaña, digamos, y bueno, promocionamos muchos puntos, salimos a la calle dando un folleto a la gente y explicando varios de estos puntos que nosotros proponemos y que queremos una voz en el Consejo, que queremos ser parte de eso, pero yo creo que nuestra bandera principal es seguir generando trabajo en Navarro. Yo creo eso, y bueno, y también, bueno, promocionar la salud y la educación, pero fundamentalmente seguir produciendo trabajo en Navarro, creo que esa es nuestra bandera, ¿no? La historia de siempre es que, ¿cuánto es lo que puede hacerse desde el Consejo Deliberante? ¿Cuánto es el espacio que ustedes aspiran a ocupar en el Consejo para implementar estas ideas? No sé, no sé cuál sería, digamos, el espacio, queremos sí tener una voz, ojalá podamos tener dos o tres, pero, digamos, queremos ser parte, queremos controlar la obra pública, queremos controlar la salud, queremos ser parte del Consejo, que creo que no, digamos, no ha pasado estas cosas, no se controló la obra pública, en esto soy crítico también a la oposición, porque creo que no ha controlado de fondo todo eso, ¿no? Yanni, coincidís en que tener una voz, o dos o tres, pero la voz es importante para ir impulsando este sueño a largo plazo que ustedes vienen planteando. Sí, lo importante, como decía recién, es tener un compañero de nuestra lista ahí, o dos compañeros para que los proyectos que nosotros presentamos, que sean, escuchar que se lleven a cabo, algo tan sencillo como poder tener el permiso de uso de unas tierras que están en desuso, poder hacerlas productivas, y algo que parece tan sencillo, no sé cuál sería el problema, bueno, nosotros queremos estar ahí para que eso se lleve a cabo. Primero, justamente el primer paso sería en ese lugar descubrir cuál es el problema, aunque uno puede intuir alguna cosa, hay que tener un alcance de la mano ahí frente a la vista. Sí, claramente tenés que estar ahí para poder que se lleve a cabo, que sea escuchado y que se tenga en cuenta, ¿no? Porque lo que queremos es generar trabajo. Entonces creo que de ese lado tendríamos que estar siendo acompañados y eso estaría pasando. ¿Cómo se entiende esto de que el trabajo que ustedes generan es verdaderamente genuino? Digo, se entiende, pero ¿cómo se explica o cómo lo conciben ustedes para determinar que efectivamente es un trabajo genuino y qué tiende, busca y puede alcanzar el desarrollo de toda una comunidad? Yo creo que, digamos, lo que nosotros hacemos es buscar la manera de primero relacionarnos con el Estado. Digamos, ahí estamos, marco algunos puntos, ¿no? Pero contestir, hoy estamos haciendo kit de salud para la provincia, trabajando con el Estado, y bueno, eso sería una parte, ¿no? Pero ahora creo que vamos a firmar un convenio para hacer guardapolvos, digamos, lo que se cuenta ya, ni en el interior, lo fundamental es que es producir alimento, pero todo esto tiene que estar relacionado del Estado, del Estado nacional y del Estado local también, digamos, del Consejo Escolar, digamos, poderle proveer al Consejo Escolar, hay muchas cosas. Yo tengo entendido que hoy el Consejo Escolar tiene un proveedor de Luján, ni siquiera es de Navarro, y bueno, eso lleva, eso hay que acomodarlo para que el día de mañana nosotros podamos vender parte de algunos productos al Consejo Escolar. No digo la totalidad, pero por lo menos ser parte de algo. ¿Nunca han sido consultados como proveedores? Nosotros hoy tenemos cooperativas propias, porque viste, a veces el tema de no poder facturar, y bueno, todo eso es un tema. Hoy estamos en el tema papel, estamos bastante bien, y hoy tenemos cinco cooperativas propias que, bueno, ya están presentadas en el municipio, están presentadas en el Consejo Escolar, y bueno, entonces hoy queremos que se nos abran las puertas en ese sentido. Nosotros hemos pintado cuatro colegios, y la verdad que, bueno, desde el Consejo Escolar nos han dicho que estaban orgullosos de que no nos conocían de fondo, y que la verdad que les gustó cómo nos organizamos, que bien estábamos organizados con los trabajadores, que fuimos prolijo, transparente, y bueno, eso nos halagó un montón. Ahora, por otro lado, hace dos o tres semanas me entero que en la escuela 6, camino a Mercedes, hay una empresa de La Plata haciendo veredas. Yo eso lo veo mal, porque tranquilamente esas veredas las podríamos estar haciendo nosotros, y bueno, que de hecho las estamos haciendo nosotros, si querés ir más de fondo, porque rezo que me llama una persona la semana pasada, y por un contacto, y me dice si yo, le habían pasado mi número diciendo que yo tenía albaniles, bueno, yo me conecté con él, le presenté unos albaniles, y bueno, hoy están los albaniles de CETEP, haciendo la vereda. Pero a este chico, yo hablando bien con él, me dijo que él lo había contratado, una empresa de La Plata, y él contrata un trabajador de la UTEP, digamos, hay un camino larguísimo. Es indudable que este camino larguísimo del que vos hablás puede ir modificándose solo si ustedes están incluidos en las voces que manejan estas situaciones. Claro, tal cual. Fugi, se nos ha ido el tiempo, pero nos gustaría que en pocas palabras nos cuentes por qué está bueno que los votemos. Está bueno que los vecinos nos voten, porque la verdad que primero porque tiene que haber democracia, digamos, está bueno esto de que haya seis listas, yo comparto eso, que no solo tiene que estar la voz nuestra, sino ojalá tengan suerte los otros participantes también, pero bueno, primero y principal, somos un grupo, hemos armado un grupo lindo, un grupo transparente, que queremos hacer las cosas bien, que amamos Navarro y queremos armar la realidad de Navarro pensando en millones de cosas, en generar trabajo, generar turismo, promocionar la salud, la educación, los jóvenes, muy importante los jóvenes y bueno, y por eso yo les pido a los vecinos que nos acompañen y nos den una mano. Yani, te escuchamos a vos en el mismo sentido. Bueno, yo pedirle a los vecinos que nos acompañen, porque venimos trabajando hace más de cinco años, si bien Renace es un nombre que les decimos, pero hace muchos años que venimos trabajando con el vecino. El vecino nos conoce, sabe que somos capaces, porque nos preocupamos y nos ocupamos de sus necesidades. Estamos mucho con los vecinos del interior, con las tres localidades, entonces pedirles que nos acompañen, que los que estén formando la lista son personas capaces y ocupadas de la necesidad del vecino. Muy concreta. Les agradezco mucho este tiempo, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a toda la agrupación y les agradecemos este tiempo. Gracias, Alfredo. Gracias a vos, Alfredo, y a todo el equipo de NVR. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias. Gracias otra vez. La gente de Navarro Renace estuvo con nosotros en la mañana de La Radio. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NVR La Radio.